Get ready for this shit nigga, follow the leader, we are the leaders, tu sabes, hacer music international, hacer Henry Mendes, music, it's your name. Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Una cosita, ¿qué cosa es? A que te pego, a que te pego, a que te pego, a que te pego, sigue el huevo, a que te pego yo. Veo, 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 sigo de aquí en la zona, veo, 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 pero sigo, juegadona, veo, 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 es que el vino no perdona, no perdona, no perdona, no perdona. Bonde por Un Uh 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 This action girl, this action This action girl, this action Uh This action girl, this action ¡Suscríbete al canal! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar ¡Bravo, bravo, Chona! Nadie te puede igualar ¡Bravo, bravo, Chona! Nadie te puede igualar El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay, qué lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Estaba a la dirección ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.